Una religiosa que llevaba un carrito. La religiosa que lleva este carrito fue identificada como Lorenza Patricia Ramírez Barrera, de 80 años. Los vecinos dicen que era común verla con estos tipos de carritos donde llevaba sus objetos, por lo tanto no llamó la atención. ¿Algún? Sí, no, llevaba algo que era un cadáver, nada más ni nada menos, lo llevaba a tirar a un basurero que había allí cerca. Las imágenes son de una casa donde se ve todo el recorrido de esta supuesta monja. Una señora mayor, ¿no? Una señora mayor de 80 años, tiene Lorenza. Bueno, allí llevaba nada más ni nada menos que a una amiga de ella, también supuestamente religiosa, que era el cadáver de hace aproximadamente entre seis meses y un año, dicen los investigadores. Pero hay otro video, porque antes, ¿cómo surge este video? Por el video que vamos a ver a continuación. Este hombre, que va en su triciclo, revuelve la basura y se encuentra con la valija y se la lleva, porque le llama la atención. Se lleva la valija. Pocos metros después, revisa esa valija y se da cuenta que había un cadáver dentro de la misma. Todo esto es seguido por las cámaras de seguridad. Hasta el día de hoy no han podido dar con este hombre que lo están buscando por todo Chile. Quedó espantado. Quedó espantado, por supuesto, lo que sí puso la denuncia. Y allí es donde vino carabineros a ver lo que había pasado y se encuentran con los restos de una persona. Allí descubren que algo había pasado. Se empieza a investigar como un homicidio. ¿Saben cuántas puertas golpearon? 70 puertas. Hasta llegar a la casa de una de ellas, que era Erika Alejandra Fernández... No, perdón, de Lorenza. ¿A quién llevaban en esa valija? A Erika Alejandra Fernández Mora, de 59 años, que era esta amiga de Lorenza. Golpean la puerta, sale Lorenza y sale su hija. Lorenza tiene tres hijos. También Lorenza vestía de monja, como la veíamos recién. Y tiene tres hijos. Dos de ellos son monjas. Una monja de esas hijas de ella, que vino desde Italia, quedó horrorizada cuando la madre le contó lo que había hecho y le dijo que fuera a tirar. ¿Pero que fue un pacto entre la monja, la supuesta monja que fallece, con esta supuesta monja? Un pacto donde no iban a denunciar o no iban a decir nada si se enfermaban y mucho menos si se morían. Y ella decidió conservarla hasta que llegó su hija de Italia. Y allí estuvo casi un año. Algunos dicen que un año, otros dicen seis meses. Pero el olor. Pero paren. Cuando se enteran de todo esto, porque ambas se vestían de monja, cuando la Iglesia Católica de Chile dice, no, ellas no son monjas. No eran monjas. Se hacían pasar por monjas. Y no estaban bien. Se hacían pasar por monjas y eran pareja. Ah. Claro, por eso es un pacto de amor. Es un pacto de amor. Por eso dicen que en realidad no eran monjas. Eran falsas monjas, aunque vestían siempre con hábitos, y la verdad es que no eran monjas. No estaban identificadas en ningún lugar de la Iglesia Católica chilena y mucho menos tenían algún registro que hiciera saber que eran religiosas. Por lo tanto, este pacto de amor entre estas dos mujeres, una de ellas con tres hijos, como le contaba, termina de esta manera. Pero ha quedado imputada, por supuesto, Lorenza, quien va a tener que dar respuestas justamente a la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!